Tu mañana, by Cachicha. Y ya tenemos, tenemos en la línea a Gustavo Sánchez, quien es el vocero del bloque del PLD en la Cámara de Diputados. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros en tu mañana. Buenos días a todos y cada uno. Un abrazo, Gustavo. Gustavo, quisiéramos saber, quisiéramos saber, quisiéramos saber las expectativas, las expectativas del día de hoy con relación a el conocimiento de la extensión del estado de emergencia. Se ha hablado mucho aquí, Gloria, que es parte de la bancada del PRM, dice que el PRM en pleno va a votar en contra. Henry Meran habló con nosotros y dice que la fuerza del pueblo igual. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como PLD para el día de hoy y cuántos votos necesitan, Gustavo? Bueno, gracias, gracias por la, el deseo de servir al país a través de la información. Solo estamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Simplemente, al igual que en ocasiones anteriores, la bancada de los 13 partidos, nos reunimos previo a la sesión, a los fines de ver objetivamente los temas que tenemos, y estar aquí a su meta de la posibilidad que implica el conocimiento de los presidentes de autorización. Yo estoy consciente que el día de hoy vamos a invitar a los demás bloques partidarios a hacer una especie de mini reunión, a los fines de poder poner en blanco y negro cuáles son las cosas que estamos viviendo y por qué las razones que el presidente está solicitando un nuevo plazo. En estas circunstancias, como en otras ocasiones lo haremos, naturalmente que respetamos, naturalmente las preocupaciones que ellos puedan tener, pero sin embargo, la comisión bicameral que tiene que dar recibimiento al estado de emergencia, tiene la responsabilidad de auditar. Nosotros esperamos contar con la buena voluntad, nosotros esperamos contar con la decisión de que la salud del pueblo no está sujeta a favoritismo político, ni a criterismo mucho menos. En esa dirección estaremos trabajando con todas las bancadas, y siento que debe imponerse la prudencia, el respeto a cada uno de nosotros y evitar que el hemiciclo se convierta en un campo de batalla en la cual legisladores, queriendo hacer uso abusivo de la democracia, utilizan sus curules para un mal comportamiento que no nos deja ninguna buena imagen. En ese aspecto nosotros contamos naturalmente con que tengamos simplemente una mayoría para aplicarla. No significa eso que no queremos el debido consenso. Al final, se decidirá lo que el pueblo quiera, lo que decide el pueblo representado en el Congreso Nacional, y específicamente en la Cámara de Diputados. Cada quien, seremos responsables de las decisiones que tomemos. En función de todo eso, simplemente es una ley que no requiere mayoría calificada, y si efectivamente se lleva a cabo la sesión, si no hay interpuescimiento, si no hay un boycott, si no hay unas reglas que sean respetuosas de la democracia, yo pienso que se pondremos a votar la bancada y lo que se decida, se decidirá. Usted decía, Gustavo, lo vi en un titular, usted daba por un hecho que se iba a aprobar el estado de emergencia, pero con lo que hemos visto hoy, lo que hemos escuchado hoy de parte del vocero de la Fuerza del Pueblo y también la misma posición de nuestra compañera Gloria, el juego está trancado. O sea, ¿qué podríamos esperar si el juego está trancado? Porque ninguna de las partes van a ceder, la oposición dice que no, y el oficialismo pues dice que sí. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Aparte de que también tenemos pendiente que se conozca el tema del 30% de las AFP. Mira, con relación al encenamiento de las posiciones, nunca hay posiciones encarradas. O sea, hay posiciones, por ejemplo, que el presidente ha solicitado 25 días y hemos puesto de acuerdo para que desde el Congreso de la Cámara de Diputados modificar lo que llega al Senado. Nosotros, el presidente ha solicitado 25 días en las pasiones anteriores, luego se lo ha aprobado en 17 y en la última ocasión 12. Nosotros esperamos que el oír la oposición de manera particular, como dice el cara a cara, a los fines de que ellos puedan valorar el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Al final, si hay una razón, si hay una no visión del tema que estamos tocando, el Pleno decidirá, el Pleno soberano en esa decisión. Estamos conscientes de que asumiremos con gallardía los temas que tenemos pendientes y que se imponga la democracia, si ellos tienen más votos al final, si la decisión de ellos de manera individual está por encima de lo que tiene que ver con evitar la propagación del virus. Es un momento en el que se ha explanado ya la época de los ciclones, huracanes, que todos los efectos dicen que va a lidiar básicamente con evitar, frenar una pandemia que de una forma u otra el mundo entero está pendiente, el mundo entero está consciente de que puede haber rebrote y que mientras el índice de recuperación de los mismos esté por encima de los niveles de la OMS, nosotros estaremos preocupados porque los niveles de distanciamiento social y limitación de alguna estructura de productividad se mantengan confinadas. Señores, yo quiero, perdón diputado, valorar la madurez con la que este hombre se está expresando. Este hombre no está hablando de avasallar a nadie, sino que primeramente quieren un consenso, tratar de convencer del porqué. Pero es que Gustavo es un diputado de una trayectoria y un respeto en el Congreso, que eso no está en cuestionamiento. Sí, incluso también la participación también de Henry Merán fue una participación, aunque sea una postura de oposición diputado, fue una oposición madura. Ahora, diputado, ¿por qué necesita el Estado Dominicano los días que está pidiendo el presidente de la República? ¿Por qué lo necesita? Bueno, número uno, mientras los niveles que tienen que ver con la preparación del pido sigan siendo superiores a los acordados, por ejemplo, que el nivel de contagio, por ejemplo, la 3, 3 el número, mientras no hay que por debajo de uno, hay el peligro a que el contagio se siga superando. Hoy por hoy ya podemos decir que hay ocho provincias, de manera muy particular, que es el Gran Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Barahora, entre otros, en donde el virus puede ser metáforo. O sea, cuando llegas a nuestro barrio, no hemos podido dar cuenta de que ya el virus no es una situación personal o individual de clase media alta. Ya no hemos podido dar cuenta de que hay, han subido los niveles de pruebas que determinan los niveles de contagios, no hemos dado cuenta de que el virus está penetrando a nuestro barrio. Evitar exactamente esa propagación por la limitación del nivel de distanciamiento que deba darse, el nivel, mientras menos tú te expuestas, o sea, tú tienes 24 horas, si en esas 24 horas tú reduces la exposición 10 horas, tú estás evitando que una persona que sea asintomática pueda contagiar otro, y ese otro, tres, las situaciones. En esa dirección nosotros lo que estamos tratando de evitar, en esta segunda fase del coronavirus, evitar que hagan mensajes en nuestros barrios, evitar exactamente que las grandes poblaciones sean presas de un contagio, en el cual, por suerte y por acción del gobierno, no ha habido una especie de crisis a nivel sanitario, no ha habido una especie de que los hospitales han podido manejar, afortunadamente, todo este tema, y lo que se trata es de un plazo adicional para que esta etapa, nosotros la podemos sobrepasar, y más ahora mismo, en el que hay una amenaza, no solamente con temporada ciclónica, sino más bien que las pruebas que se están haciendo en nuestro barrio, han determinado un alto nivel de contagio, y imagínate tú por ahí. Tu mañana Bye Cachicha